buenas gente como están el día de hoy les enseñaré a cómo conseguir dos ítems gratis uno es promocode y el otro es del evento nfl parte 2 así que bueno vamos allá bueno gente con entrar al juego de m nfl shop que les dejaré el link en la descripción ya consiguen los sitios y bueno también pueden comprar acá y tienes de la nfl de los equipos que les guste pero bueno ahora vamos con el promocode y el código de promoción es bueno también les voy a dejar el link para entrar a la página de canje de código de promoción en la descripción y si están en celular pues bueno pueden iniciar por chrome o simplemente buscar en ayuda una vez que estén en ayuda buscan cómo canjear un código de promoción si es que no les aparece pues busquen hay un tipo de buscador ahí buscan y ya entran a esta página que es en el mismo aplicativo de roblox y es que están en celular y no tienen chrome o sea si no tienen el roblox en el chrome y ahora sí sin más dilaciones ya pongamos el código 2 man crown al escribir mal perdón en mi y ahora sí ahora sí ahora veremos los ítems bueno gente bueno gente acá está en las coronas de guitarra que están bastante eficaz a decir verdad y bueno gente el ítem de nfl pues está medio bugueado y no te lo dan así que si no me creen pueden corroborar con noticieros así para para que vean que si es real que está medio bugueado al repartir esos cascos de nfl así que bueno gente me despido un abrazo fuerte y bye